Estoy ahora con Arnaldo Pepo Díaz, él es el primer candidato a concejal del partido de Avellaneda por la libertad avanza. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo le fue? Primero, ¿cómo le fue a mi ley en Avellaneda? Bueno, la verdad que tuvimos una elección muy buena, muy satisfactoria. Realmente tuvimos más puntos de lo que pensamos que ibas a tener. ¿Qué esperaban y qué sacaron? Mirá, nosotros esperábamos alrededor de unos 12 o 13 puntos y la verdad es que tenemos 18 puntos, lo cual nos estaría permitiendo entrar al Consejo Deliberante con aproximadamente 3 concejales en este momento. Así que la verdad es que estamos más que contentos, sobre todo a nivel nacional, por supuesto. ¿Por qué pensás que se está dando esta ola de que la gente ahora se está volcando a mi ley? Y sacó, apenas por poquito, nos sacó 30 puntos en la paso, pero todos los indicadores muestran que estaría subiendo casi 10 puntos de cara a las elecciones de octubre. Bueno, mirá, yo creo y discrepo con la gente que dice que esto es un voto bronca. Al contrario, yo considero que es subestimar al electorado de Javier Mele y a la ciudadanía en general diciendo que es un voto bronca. Yo considero que esto es un voto esperanza realmente. Yo creo que cuando se vota al peronismo, cuando se vota al kirchnerismo, cuando se vota a Cambiemos, lo que se está votando es un poco de ideología y alguna afinidad personal. Yo creo que, vuelvo a repetirte, esto es un voto esperanza, el de Javier Mele y no hay dudas de eso. Por lo tanto, apostamos a que en la próxima elección general tengamos muchísimos más votos de lo que obtuvimos ahora. Bien. A partir del resultado electoral, Mele pasó a tener mucha más visibilidad en los medios tradicionales, porque él en redes creo que debe ser el candidato más fuerte de todos o de mayor visibilidad, pero todos los medios se volcaron a mostrarlo. Algunos dicen que a partir de que está dando tantas notas se encuentran fisuras en la propuesta y otros sostienen todo lo contrario. ¿Qué visión tenés vos? Mirá, yo lo que pienso, con respecto a esto que vos me preguntás, es que puntualmente se ha vuelto un eje de campaña realmente buscarle archivos, sacar de contexto, tergiversar las propuestas de Javier. Por lo tanto, eso habla más propiamente de la incapacidad de la oposición para generar propuestas concretas y soluciones para la gente y llevárselas y poder alcanzárselas a la ciudadanía en general. Por lo tanto, creo que el eje de campaña hoy en día de la oposición, por lo único que pasa es por pegarle a Javier Milei, desprestigiar, calumniar, injuriar y en muchísimos de los casos los ataques a esta zona a nivel personal con barbaridades que suelen dar vueltas por ahí, como que no puede cuidar a los hijos de los ciudadanos que lo voten porque tiene hijos perros, porque dice que tiene hijos perros. Ah, bueno, eso es lo que dijo Más al otro día, que hablaba con los perros porque no tenía hijos. Esa es una chicana. Decime una cosa, en el conurbano sería, si se quiere, Javier Milei sacó también un gran caudal de votos, sin embargo, su candidata Pando, bueno, no tuvo el mismo resultado. ¿Creen que podrían acceder? En principio te indicaría que primera o segunda vuelta Milei sería presidente. ¿Creen que Pando podría agarrar ahí viento de cola, como se dice, y llegar a ser gobernadora? Yo creo que, Más que viento de cola, hay dos cosas importantes que no pudimos dar, que tuvimos algunas fallas en la que es fiscalización, no pudimos dar una fiscalización completa, por supuesto, porque acá cada candidato se banca con la propia, a diferencia del resto de los espacios que la hacen con los impuestos de los vecinos. Y creemos concretamente, y las indicaciones de las últimas encuestas nos están dando, que Carolina Píparo estaría a uno o dos puntos en este momento de Axel Kicillof, por lo tanto... Sí, perdón, Píparo, dije Pando. No, no hay problema. Teniendo en cuenta eso, digo que creo que acá a octubre tenemos un gran terreno para recuperar y creo que vamos a hacer una gran elección, por lo tanto, las operaciones diarias que sufren el espacio en general, además de Javier, en este caso Carolina Píparo, son más que acentuadas. Contame un poco, bueno, justamente, cuáles son las propuestas, digo, para la Provincia de Buenos Aires y si hay puntualmente para Avellaneda. Bueno, en lo que es la Provincia de Buenos Aires, por supuesto, lo más acuciante, lo más urgente es la seguridad. Tenemos un nivel de inseguridad impresionante. Yo el otro día me encontré recorriendo algunos puntos donde hubo asesinatos en Avellaneda, los cuales el municipio, lamentablemente, lo único que hace es tener maquillaje para la ciudad y cuando te alejas un poco del centro urbano no se puede caminar después de las 7 de la tarde. Digo, eso se replica en toda la Provincia de Buenos Aires, por lo tanto, tenemos puntualmente como propuesta ni la mano dura ni la mano blanda, la mano justa. El que las hace, las paga. Se terminó la puerta giratoria, la justicia y la policía y las fuerzas de seguridad tienen que estar con las manos sueltas para hacer el trabajo que les corresponde. No hay otra solución. Bueno, pero la justicia en principio es otro poder. ¿Cómo harían para que justamente los delincuentes no pasen, como decías, por la puerta giratoria? Bueno, esto es concreto. Acá hoy en día la policía detiene a un delincuente y tarda más en lo oficial en salir de declarar y llenar los formularios que tienen que llenar que en salir el ladrón, el delincuente. En ese diagnóstico estamos todos de acuerdo. Entonces, concretamente con eso es dejar a la policía libre de manos para que haga el trabajo que tiene que hacer. Hoy en día la policía corre 100, 200 cuadras o motochorro y no lo puede ni siquiera tirarle posta de goma, porque después tenemos los derechos humanos que terminan siendo para un sector y no para todos. Entonces, creo que ahí tenemos que apuntar fuertemente en fortalecer las fuerzas de seguridad y dejarlas libres para que hagan el trabajo que tienen que hacer de cuidarnos. No hay otra cosa. Y la inversión, por supuesto, concreta en reforzar las fuerzas de seguridad. Eso es claro. Bárbaro. Y, bueno, los otros dos puntos que imagino serán los más importantes son educación y salud. Exacto, exacto. Con respecto a la educación, particularmente nos toca un sistema muy deficiente donde hay una desinversión muy grande, donde tenemos hospitales que han inaugurado a lo largo de la provincia de Buenos Aires que al otro día de estar inaugurados estaban cerrados porque son solamente la estructura. Digo, tenemos que dejar de creer que esas inauguraciones son reales porque tenemos puntos concretos de saber que eso no ocurrió. Hospitales, como el gasoducto, como un montón de cuestiones que vienen con la campaña y se van con la campaña. Los problemas reales de la gente no los solucionan. Y con respecto a lo que es la educación, tenemos un sistema educativo súper deficitario, digo, en un montón de cosas y acomodar, por supuesto, un montón de cuestiones que tienen que ver con el adoctrinamiento que hay en las aulas. Hoy en día es una locura el adoctrinamiento que hay en las aulas. Dicho por los mismos jóvenes, nosotros tenemos una gran cantidad de adeptos a nuestro espacio que son jóvenes y nos vienen a decir todos los días mirá lo que me dieron, mirá lo que nos hicieron, mirá lo que nos hacen ver. Todo con adoctrinamiento político. Entonces, todas esas cuestiones creo que tienen que quedar de lado para una educación libre, de libre pensamiento, quiero decir, ¿no? Por supuesto. Dentro de la gente justamente que se acerca a ustedes, ¿no? Que dice, bueno, no sé, yo los voté, los acompaño. Bueno, la juventud es el componente más importante o también hay gente de otras edades, ¿no? Que esa es otra de las cuestiones, digo, así como estaba instalado lo del voto bronca, que a mi ley lo seguían los jóvenes nada más o principalmente. Sí, yo creo que la base más fuerte hoy en día es la juventud. No tengo ninguna duda, en Avellaneda tenemos un grupo enorme de juventud, de chicos de todos los espectros sociales y que no vienen con ideología política, sino que vienen con una visión de mi ley o Ezeiza, nos dicen. O sea, eso es muy fuerte. Yo tengo un hijo de 16 años y que el día de mañana me tenga que decir, me quiero ir, ¿qué le puedo decir si no tenemos una solución realmente a todos los problemas que nos aquejan en el día a día, no? Entonces, la juventud creo que hoy en día Javier Milay supo captar esa esperanza y esas ganas de salir adelante como país, lo que hace que tengamos mínimo un 60% de aceptación en los sub-35. Entonces, esa es la gran base de Javier Milay a nivel electivo, ¿verdad? Y por supuesto nos acompaña en otros rangos etarios, lógicamente, pero en menor medida. Mucho se dice cuando se habla de la dolarización que no vamos a entrar en la cuestión del plan económico, sino que mucha gente cree que si hoy gana 100.000 pesos, ganaría con Milay 100.000 dólares, como si no comprendieran que la relación con el dólar nunca permitiría eso. ¿Qué tenés para decirle a esa gente? Puntualmente, justamente hoy Javier tuvo unas declaraciones en la mañana que si la dolarización se lleva adelante, por supuesto, sería al dólar oficial. Por lo tanto, lógicamente, el poder adquisitivo no se perdería en sí mismo, sino que por supuesto sería al cambio de dólar oficial. Digamos, lo que hoy se compra con pesos se transformaría en dólares y el poder adquisitivo seguiría siendo el mismo. Vos comprarías lo mismo con dólares que con pesos, diga. Sería la conversión que se hace hoy en día. Además, la economía, hay que ser sinceros, hoy en día uno compra un auto, está en dólares, una casa está en dólares, todo lo que traen las fueras de electrónicas en dólares, estamos cuasi dolarizados, pero con una moneda totalmente débil y una emisión monetaria descontrolada.